... Vagamuerta es uno de los yacimientos más ricos del mundo, de no convencional. Tiene que ver con el segundo y cuarto lugar respectivamente a nivel mundial en cuanto a reservas de gas y petróleo no convencionales. Los recursos y la potencialidad es enorme. Añelo, a 100 kilómetros de Neuquén, es un pueblo de casi 10.000 habitantes. Es el más cercano al lugar donde están ubicados los primeros 19 pozos de Chevron. La comunidad mapuche que vive en esa zona se opone a la llegada de la petrolera americana por temor a daños ambientales que conocen bien. Añelo está a solo 8 kilómetros de los pozos de Loma de la Lata. Un proyecto de la española Repsol que todavía explota YPF y que dejó altos niveles de contaminación. Donde más se nota es en el agua. Selmira, ¿este es uno de los filtros que se usan en las casas para filtrar el agua? Sí, este es. A ver, muéstrenos cómo está. ¿Esto está así por qué? Sí, porque es el petróleo. Va tapando el filtro. Va tapando los filtros. Y no dura dos meses. Y esto sale muy caro para cambiarlo. No se puede cambiar cada tres meses. ¿Y el agua que igual filtra queda sucia? Sucia, negra, sí. ¿Esa es el agua que ustedes usan para tomar? Eso, para tomar, para cocinar, para bañarlo. Norma, ¿este es uno de los tanques que abastece de agua al pueblo de Añelo? Sí, es uno de los tanques. Ajá. ¿Y en qué estado está? Y está mal, feo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando rebalsa? Larga como petróleo. Todas cosas contaminadas de los pozos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo petróleo? Todo esto, todo aquello. Ustedes viven cómo está todo esto. Por la contaminación del agua demostrada por un peritaje, un fallo judicial obligó al municipio a proveer a la población de agua envasada en bidones. La resolución dispuso también a hacer un seguimiento de la salud de los vecinos y la instalación de dos plantas. Una potabilizadora y otra para tratar metales pesados. Se le ordena a la provincia a entregar una suma cantidad de agua apta y suficiente para el consumo humano, basada en la legislación, que serían 250 litros de agua por día, en la cual solamente trae 6 bidones de agua de 20 litros por semana por familia. Los habitantes de Añelo denuncian que la contaminación los enferma. ¿Y usted se enfermó hace cuánto? Primeramente mi hija, la operaron de cáncer. Después cayó mi esposo. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 34. ¿Y cáncer de qué tuvo? De matriz. Y después, como a los 6 meses, cayó mi esposo. Y a los 2 o 3 meses, yo. ¿Y su esposo cáncer de qué? De colo. Lo operaron una vez y le iban a operar otra vez y no pudieron. ¿Falleció su fallo? Falleció sin hace 3 años y 3 meses. Y entonces los médicos de Neuquén me dijeron cuando me operé que nosotros no podíamos tomar más el agua. Que compraron, pero ¿con qué dinero podemos comprar para bañarlo, para cocinar? Nosotros ahora comemos y los bañamos con eso. Hacemos la comida con el agua que hay. Porque compramos un bidón para tomar nada más. Porque no tenemos dinero para comprar un tanque y llenar con agua mineral. No hay. Estamos en el repositorio Bajo Añelo. Acá YPF trae todos los residuos de los pozos petroleros de alrededor, principalmente de Loma de la Lata, que tiene un alto componente tóxico. Acá va a traer también lo que genere la explotación de hidrocarburos no convencionales junto con Chevron. Este es el residuo que queda después de la perforación y el que está en discusión en todas partes del mundo, que no tiene un tratamiento. La técnica del tratamiento no está avalada en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Van y la tiran en un lugar, como te reiteraba, la tiran en un lugar. El 20 de mayo de 2012, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, visitó Neuquén. Los representantes de la comunidad mapuche lo desafiaron. ¿Se anima a tomar el agua que tomamos nosotros? Anímese a tomar un vaso de agua. Galuccio sortió el desafío con una salida elegante. Les mostró la botella de agua mineral que tenía en su mano y les prometió que durante su gestión tomarían agua como la que toma él. Todavía no cumplió. Seguimos esperando esa promesa, ¿no? Los nuevos pozos de YPF que ahora explotará Chevron están ubicados en tierra que los mapuches reclaman como propia. Nos sacaron tres veces nuestra tierra. Y hemos vuelto de vuelta a pelear nuestras tierras y las vamos a pelear, las seguimos peleando. Tampoco estamos de acuerdo con lo que firmó la presidenta con Chevron. Nunca lo tuvieron en cuenta para nada. Nosotros nunca lo tuvieron en cuenta para nada. Ni siquiera los consultarios que iban a entrar a trabajar, ni siquiera quién era los que vivían acá. Nada, nada. Ellos llegaron y se metieron. No es menor el caso de Chevron, porque justamente que viene de un barrio que le habían trabado en barrio de 19.000 millones de dólares en el país, de una contaminación en la Amazonia ecuatoriana. Encima, justamente le vienen a ofrecer desde YPF, que tiene cualquier cantidad de áreas, tiene como 20 o 30 áreas, inclusive de muchísima creación, justo esta, donde ambientalmente tiene una situación delicada con otra comunidad. La comunidad mapuche, que lo toma medio como una provocación. Los que defienden el acuerdo Chevron-YPF señalan que traerá oportunidades de trabajo para los habitantes de la zona y se remiten a los antecedentes de la empresa en el yacimiento El Trapial, ubicado también en Neuquén. Con respecto a Chevron, que es la otra duda, porque se dice de sus antecedentes en Ecuador, nosotros también tenemos antecedentes. Chevron hace 20 años que está en el yacimiento El Trapial y es un yacimiento normal. Funciona bárbaro, es el yacimiento de mayor producción de petróleo de la Argentina. Chevron es una de las empresas que en Neuquén más ha caído su producción y sus reservas, tanto en gas y como en petróleo, de 9.000 metros cúbicos día que producía cuando compró el yacimiento El Trapial Curanchedo y produce cerca de 3.500. Él tiene posibilidades de invertir en Shell Gas en ese mismo área y no lo ha hecho en estos años. Cuando nosotros ofrecíamos desde gas y petróleo en Neuquén a áreas pliegos, nunca participó, nunca se interesó. Así que se ha desprendido otro montón de áreas exploratorias. La voluntad de exploratorio y de inversión en nuestro país de Chevron ha sido muy, muy baja. A ver, varias cosas. Hay distintas maneras de plantear este asunto. Por un lado, vos tenés toda la discusión judicial, política, etc. Hay una empresa que en su momento contaminó, después hay otra que la compró. Fueron a un juicio en Nueva York. Cuando vieron que en Nueva York no podían ganar, el juicio ellos mismos propusieron hacerlo en Ecuador. Perdieron en Ecuador en primera instancia y en segunda. Ahora está yendo hacia la corte. Ese es un planteo. En el medio de esto, lo veías, hay 500.000 hectáreas contaminadas. 500.000 hectáreas contaminadas. Metés la mano y la sacás con petróleo. La mano, haces centímetros y hay petróleo en la tierra. Hay chicos que nacen con transformaciones, etc. Esa es una manera de discutir esto. Después está la otra cosa. Todo esto también se puede hacer bien. Nadie está diciendo que el petróleo necesariamente va a contaminar. El problema es que, claro, hacerlo bien cuesta más. Y cuando un país negocia con una empresa, puede negociar de distintas maneras. O quedándose con una parte para ellos, no para el país, para ellos. Y negociar de una manera o hacer acuerdos secretos, como le contaba Geuna antes, que ya no son cláusulas. Es el acuerdo entero. Y hay otra manera más de ver esto, que es la crisis energética. Porque a esto se llega. Porque uno de los grandes déficits de los K durante estos 10 años es la energía. El año pasado se pagaron 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares para importar energía. En este país que hasta hace 10 años producía energía. Producía petróleo y gas. Mariel Fispatrick estuvo ahí, en la zona de Vaca Muerta y de Añelo. Y estaría bueno que nos contara si estuvo bien la elección de Chevron como empresa. Chevron venía ganando plata, se desarrollaba, invertía o no, Mariel. Bueno, justamente, a pesar de lo que decía el diputado provincial Luis Zapá, que es el presidente de la Comisión de Hidrocarburos en la legislatura neuquina y uno de los firmes defensores del acuerdo, en realidad, los antecedentes de Chevron del país son malos, son negativos. Chevron entró al país a explotar el yacimiento del Trapial, que es un yacimiento rico en Norte de Necuino, en 1999. En estos 13 años, la producción cayó un 60% de ese yacimiento y las reservas un 70%. Además, Chevron se desprendió voluntariamente de 13 áreas en las cuales no manifestó intención o interés en explorar. Y por otro lado, hasta hace muy poco, la comisión esta flamante que se creó de planificación de hidrocarburos, los que integran Kicillof, Moreno, Cameron, el secretario de Energía, estaba a punto de sacarle más áreas por la falta de inversión y la baja producción. O sea que llama la atención la elección de Chevron por este motivo también. Y por último, hoy se realizó la primera marcha nacional en Neuqueno, por la Asamblea Permanente por el Agua y en distintas provincias, justamente contra Chevron y para preservar las fuentes de agua, que como vimos, ya con la explotación petrolera convencional, ya hay contaminación en la zona. A ver, la crisis energética que vive el país no es nueva, esto ya pasó varias veces. A lo largo de la historia hubo muchos desconciertos. En esta materia hay muchas idas y vueltas. Los Kirchner, Néstor, Ricular, apoyaron la privatización de YPF. YPF, apoyaron la privatización de YPF durante Menem, en los 90. Después los K entregaron YPF a Repsol. Después Cristina la estatizó para recuperar la soberanía energética, así lo dijo. Fijate las contradicciones públicas de todo esto, míralo. En 1958, cuando asume Arturo Frondizi, la importación de petróleo implicaba 300 millones de dólares. Y ahí tenés que tener en cuenta algo también que seguramente sucede hoy. Hay mucha gente ganando comisiones de esa importación. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustibles. Ahora, esos 300 millones de dólares de aquel momento son casi como los 12.000 o 13.000 millones que estamos utilizando hoy. O sea, más de 50 años después, la situación de la empresa es igual. Es igual. Muy parecida, digamos. Lo que es igual es la situación del Estado. El déficit energético. Exactamente, con la cuenta de energía. A punto tal que si puedo leer el discurso de Frondizi de la batalla del petróleo, y lo que lees es, la Argentina se ha visto obligada a ser simple exportadora de materias primas, que cambia por petróleo y por carbón. El país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies, y que hasta ahora no nos hemos decidido extraer en la cantidad que necesitamos. Esa dependencia de importación ha deformado nuestra economía. Somos potencialmente uno de los países más ricos de la tierra y podríamos tener un pueblo con uno de los más altos niveles de vida del mundo. En cambio, vamos empobreciéndonos paulatinamente. La inflación no cede, nuestras máquinas se desgastan y el país está estancado. Cada argentino cierta estas consecuencias en su propio hogar, en el creciente costo de vida, en las dificultades cada vez mayores del transporte y la imposibilidad de ampliar los medios de trabajo. El resultado de la privatización del activo más importante que tenemos. Ahora, llegaste a la privatización en los 90. No hubo una gran residencia la privatización de la empresa de los 90. Era una de las pocas petroleras en el mundo que perdía plata y tenía una plantilla de personal enorme y era una carga enorme para el Estado. Para los santacruceños es muy importante, yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también es de la soberanía. En aquel momento Kirchner estaba a favor de la privatización. En aquel momento Kirchner estaba a favor de la privatización, entre otras cosas porque se les hacía un reconocimiento de las regalías petroleras. Y al mismo tiempo Kirchner votó todo esto y acompañó porque estos fueron el origen de los famosos 635 millones que después se convirtieron en mil y después desaparecieron, digamos, y después se fumaron por regalías mal liquidadas. El acto más perjudicial para la compañía YPF se cometió en el 2008, si no me equivoco, el 21 de febrero. Quiero ver la fecha exacta porque cuando se firmó, 21 de febrero del 2008. Ingeniero Enrique Eskenazi, señor presidente de YPF Repsol, o de Repsol YPF... Cuando se hizo un acuerdo tripartito con Repsol, un consorcio australiano donde atrás estaban los Eskenazi, y vaya a saber quién más estaba, que le permitía a la desempresa repartir y liquidar ganancias y llegaron a liquidar 5.800 millones de dólares que representaban el 142% de las ganancias. Para que tengas una idea, las compañías petroleras, como mucho, liquidan de ganancias el 40 o el 45%, porque no se pueden descapitalizar, porque la exploración requiere de mucha inversión, si no estás matando tu propio negocio. Eso se autorizó con la excusa de pagar las acciones a quien compraba, era una forma de financiarle la compra a la compañía. Bueno, esto destruyó a YPF para siempre. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. Todo esto se hizo antes de la famosa reestatización, o sea que los que liquidaron la compañía fueron los Kirchner. El acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron. Lo de hoy es pura improvisación y manotazo, no tiene que ver con un alineamiento de la política internacional del país, ni tiene que ver con una definición de una política petrolera de largo plazo que sí tenían estadistas como Perón y Frondizi, y Cristina está lejos de ser una estadista. Hay distintas maneras de plantear esto, y después del corte, y volviendo a lo que hablábamos en el monólogo, quiero contarte historias de la gente a la que esto le pasa, de todos nosotros, y también proponer alguna cosa para hacer. A ver, en un ratito estamos acá, dale.